Y nos despedimos con Sergio Sabía. Sergio sabía que le iba a costar Que así la deuda imposible pagar Que con el fondo es así Que te da solo pa' quitarte Y así arrancó y encaró su gestión Poniendo el pecho nunca se escondió Porque ya no puede ser Que la Argentina sea tan dura Porque este pueblo no se va a entregar A cualquier gil que nos quiera vender Porque sabemos luchar Para levantarnos de nuevo Está muy bravo, no vamos a negar Queda muy lejos siempre fin de mes Yo no me quiero excusar Pero igual me la juego entero Y con orgullo levantó Nuestra bandera de Perón Y por si queda algún vivo Que nos quiere vender su dolor Esto no se trata de ganar y perder Si la patria se encuentra en peligro Es cuando hay que poner Esto termina con un balotaje Plata ni miedo no vamos a tener Que no se escuche mi ley Ningún gorila no lleva puento No se me quede compa por favor Alguna vuelta le vamos a encontrar Y déjense de pensar Que no hay otra que la derrota Y con orgullo levantó Nuestra bandera de Perón Nuestra bandera de Perón Y por si queda algún vivo Que nos quiera vender su dolor El trono se trata de ganar y perder Si la patria se encuentra en peligro Es cuando hay que poner Si la patria se encuentra en peligro Es cuando hay que poner El domingo vota Sergio Tomás Viva Perón, viva la patria gente Chau, muchísimas gracias Los queremos mucho Nos vemos mañana, nos vemos el lunes Y nos vemos toda la vida En este, el mejor país del mundo Chau, gracias Gracias